A ver, mire, en esta época de cuarentena, muchos a lo mejor tienen en su mesa un plato, como decimos, humilde, pero algo tienen para comer. Sin embargo, en una comunidad de Santa Tecla hay varias familias que no tienen absolutamente nada y necesitan de su apoyo. Llegaron desde las faldas del volcán con la esperanza de ser escuchados. Los habitantes del Cantón El Progreso y Caceríos Aledaños, en Santa Tecla, aseguran que los oficios a los que se dedicaban se paralizaron a causa de la cuarentena domiciliar y los pocos recursos que tenían ya se han agotado. Yo apodo café, abono, así cualquier cosa. Pero hoy que no hay nada, imagínense, ya tengo dos meses ya de estar esperando algo y nada. Está difícil, está tremenda. Haga solo Dios con uno. Temen no saber si el día de mañana tendrán un plato de comida en la mesa. La preocupación es constante, sobre todo cuando sus hogares dependen completamente de ellos. Este cantón siempre ha sido abandonado. Aquí ellos trabajan en las tierras, son pequeños agricultores y somos madres solteras también y trabajamos también en oficios domésticos. No se gana casi nada. Por favor, también traten de manera de ayudar a esta gente de este cantón que lo necesita. El adulto mayor, una vez más, es el sector más vulnerable. Yo necesito que me ayuden porque tengo mi familia en casa. Yo pido la ayuda, sea de viveres o algún otro, recursos que vinieran, ¿verdad?, para la ayuda del hogar. Más de 200 familias confían en que Dios les proveerá a través de una mano amiga. Camarógrafo Elvis Martínez, Diana Varías, Noticias, Cuatro Visión.